Bienvenidos otra vez al curso de armonía, este es el número 4 y ahora todas las semanas habrá un curso sin falla En el último curso, en el tercer curso, les estuve explicando que en la armonía tradicional existen tres acordes principales en cada tonalidad Habíamos visto como el acorde principal en la tonalidad de Do mayor era Do Mi Sol partiendo de la nota fundamental Do Mi Sol Y que todos los acordes como este se pueden invertir De la misma manera que tengo aquí apoyados el Do, el Mi y el Sol Los puedo invertir empezando con el bajo con Mi La primera inversión que sería 6-3, como lo habíamos visto en el anterior curso Y la tercera inversión que es Sol-Do-Mi O la inversión 6-4 Entonces, en la armonía tradicional tenemos acordes de tres notas Y esos acordes de tres notas se pueden invertir de tres maneras Cambiando el bajo Ahora, se me olvidó en ese curso explicarles de dónde surgen esos acordes principales Esos acordes principales tienen que ver con las regiones tonales en la música Y en la música tradicional tenemos tres regiones tonales básicas Y la primera es la región Está la región de la tónica Y la tónica significa aquella que es la nota principal de la tonalidad En este caso sería Do Es la tónica de nuestra tonalidad Pero existe otra región que se llama la región de subdominante Que empieza a partir de Fa La región de subdominante Y la región de dominante Que empieza con la nota Sol Sol-Si-Re Y de la misma manera en menor Que sería el primer grado sería la Do-Mi Región de tónica Re-Fa-La Región de subdominante Y Mi Sol sostenido Si Perdón Que sería el quinto grado O sea, sería la región de dominante en menor Entonces En la música siempre vamos de una región a otra Por lo tanto vamos de un acorde a otro De un acorde a otro Y después van a ver que los demás acordes que se derivan Es decir, porque hay lo que llamamos los acordes secundarios Que son el resto de los acordes El Re-Fa-La El Mi-Sol-Si En Do Mayor La Do Mi sería el sexto Y el séptimo Si Re-Fa-La Si Re-Fa No me sale Ahí está Ahí está Si Re-Fa Ese sería el séptimo grado Entonces todos los acordes que quedan Les llamamos acordes secundarios Y los otros son los acordes principales El primero, el cuarto y el quinto Pero para entender bien cómo Cuál es la tecnología De la armonía Porque la armonía Como yo les decía es el edificio de la música Porque es la tecnología Que va a permitir cómo viajamos de regiones a regiones De una región a otra Y también vamos a ver eso también con las modulaciones Todo el tiempo estamos viajando entre el primero, cuarto y quinto grado Todo el tiempo Y los otros acordes de la escala Pues en realidad los utilizamos como para enriquecer todavía más esas regiones tonales Entonces luego vamos a ver mucho más precisamente lo de las regiones tonales Pero aquí en este curso lo que vamos a ver es cómo se enlazan sobre todo El primer grado, el cuarto grado y el quinto grado De manera tradicional Entonces lo importante de saber es que por ejemplo En do mayor Tenemos los tres acordes Do, mi, sol Fa, la, do Y sol, si, re Todos esos acordes tienen Algunos no Pero tienen notas en común Y tienen notas que no están en común Por ejemplo El primer acorde, do, mi, sol Siempre tiene Una nota en común Con el quinto acorde Sería el sol Do, mi, sol Sol, si, re Aquí vemos que el sol Es una nota común Del acorde do, mi, sol Entonces siempre nos vamos a servir De las notas comunes de los acordes Para enlazar los acordes Por ejemplo El cuarto acorde Que es el fa, la, do ¿Cuál sería la nota común? Pues sería el do El do Es la nota común De do, mi, sol Eso es muy importante Porque a partir de ahí Vamos a ver que las reglas De enlaces de los acordes No son tan complicadas Si aprenden las bases De las reglas Que consisten Sobre todo En la armonía tradicional A tomar en cuenta Las notas comunes De los acordes Y Además Más Después Sus inversiones Pero El día de hoy Solamente vamos a ver Cómo se enlazan Los acordes Primero Cuarto Y quinto Con las notas comunes Ahora Esto lo vamos a ver En partitura Lo vamos a ver En partitura Entonces Vamos a ver Por ejemplo Aquí tenemos ya escrito Un acorde fundamental De do Que sería un do Tenemos un do Un sol Le vamos a poner Primero F Fundamental De do mayor Tenemos el do El sol El mi Y el do Entonces vamos a enlazarlo A un quinto grado En estado fundamental También Entonces Vamos a poner Cuál sería la nota común Del quinto grado Sería sol Entonces por ejemplo Podríamos dejar Esta nota Este sol De aquí Enlazado En el siguiente acorde Es decir que Esta nota La vamos a Ligar Como nota común Del siguiente acorde Que sería Ahí me equivoqué Es un sol Y arriba Obviamente Que nos queda Para completar el acorde El re Y el si Bueno Aquí lo estamos viendo Un enlace A cuatro voces Pero hay que tomar en cuenta Algo muy importante Que es A ver Este es quinto grado En estado fundamental Aquí estamos viendo Cómo se enlaza Un primer grado Con un quinto grado En estado fundamental Y cómo la nota sol Está siendo ligada Porque forma parte De una nota común Ahora tenemos También que ver Que en cuatro voces Cuando tenemos acordes De tres voces Obviamente Tenemos que duplicar Algunas de esas notas Entonces Cuando se trata De acordes En estado fundamental Hay que tomar en cuenta Que La regla a seguir Es que Tenemos que Duplicar Las notas Que sean Las más sólidas Entonces En estado fundamental La tercera del acorde Nunca se duplica Podemos duplicar La quinta O la octava En este caso Está duplicada La octava Es decir Sol, sol, re, si Y aquí Do, sol, mi, do Al estar duplicando La octava Con sol Pero nunca Con la tercera Del acorde Porque sonaría Bastante débil Ahora Vamos a ver El ejemplo De cómo se enlazaría Por ejemplo Ese mismo acorde Do, sol Mi, do Con el cuarto grado De do mayor Pues obviamente La nota La nota Este Que debería quedarse ligada Por ejemplo El do de hasta arriba Lo vamos a ligar Porque es la nota Común De falado Entonces Ponemos aquí Do Entonces nos queda Que aquí Para que sea fundamental Tiene que ser fa aquí Aquí podemos poner otro fa Y aquí un la Entonces ya tenemos aquí Este acorde otra vez Un primero En estado fundamental Y Siguiente Tenemos un Cuarto grado En estado fundamental También Con La 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 fundamental Del Acorde principal El do Ligada A un do Que es la nota Común del siguiente Acorde Y aquí Si se dan cuenta Estoy duplicando También la fundamental Fa Fa ¿No? Aquí estoy duplicando El do En el estado fundamental Do Sol Mi Do Fa La Fado Esto es una cosa De costumbre Van a ver que Poquito a poquito Cuando vayan haciendo Enlaces Armónicos A cuatro voces Siguiendo estas reglas Sencillas Van a llegar a hacerlo Muy fácilmente Y muy rápidamente Siguiendo esas Sencillas reglas De que es Seguir la nota Común Del acorde Ligarla Para pasar al Siguiente acorde Y Obviamente Las duplicaciones En estado Fundamental Serían siempre Sobre todo En Con los Acordes Mayores Siempre hay que Duplicar La Fundamental O la quinta Y en Cuanto a los Acordes menores Que ahorita no hay Porque en La Tonalidad De do Mayor Los tres Acordes principales Do Fa Y Sol Son acordes Mayores Entonces solamente Vamos a necesitar Duplicar La fundamental O la quinta Ahora vamos a ver Aquí ya tenemos Un enlace De primero Quinto Primero Cuarto Pero ahora nos falta El enlace De aquellos acordes Que nos quedan Que es el cuarto Y el quinto Que Entre ellos dos No hay ninguna Sola nota Común Entonces aquí La regla es diferente Vamos a ver Por ejemplo Un falado Como está escrito Acá En estado Fundamental Vamos a ver El mismo acorde Tal como está Escrito Anteriormente Aquí me estoy Equivocando Atrás Este es un la A ver Un la Y este Y este también Es un do No puede ser Un si Estoy equivocando Ahí está Ahí está Entonces otra vez Este sería un cuarto Otro cuarto Un cuarto En estado fundamental Dos cuarto F Y voy a ir Un quinto Entonces vean Lo que pasa Cuando yo agarro Y hago esto Es decir El fa Porque no hay Ninguna nota Común aquí Entonces el fa Pasaría por ejemplo Al sol Aquí como está Muy cerquita Obviamente tiene que pasar El la al si Teníamos sol si Nos falta re Que yo me imagino Que re bajaría Para acá Para que sea Sentido contrario Y nos falta Una nota Entonces en este caso Podríamos duplicar La fundamental Del acorde Pero vamos a duplicar La quinta Porque va a ser Sentido contrario En estas dos notas Entonces miren Queda más bonito Así Y entonces Vamos a ponerle Aquí Este sería Un quinto grado Fundamental Con la Quinta duplicada Aquí en lugar De duplicar La fundamental Que es sol Duplique la quinta Porque Esta nota Do sube a re Esta fa Baja a re La sube a si Fa sube a sol Estas dos van así Para arriba Y estas en sentido Contrario Eso es lo que Hay que lograr En la armonía Siempre O sentidos Contrarios Entre las notas O notas comunes Y en el caso De que no haya Nota común Siempre hay que lograr Que algunas notas Vayan para arriba Y otras para abajo Y eso es lo que Es armónico Y es lo que Vemos en la armonía Es eso Es la armonía El enlace De un acorde Al otro Si ustedes Hacen todo En estado fundamental En un Por ejemplo En un piano Se van a dar cuenta Que no da El mismo efecto Que si Tocamos Por ejemplo Este pequeño coral Que acabamos de hacer Con este Con estos enlaces Primero Quinto Primero Cuarto Cuarto Quinto Van a escuchar Como el enlace Es muy correcto Van a ver Todo suena perfecto A contrario Si por ejemplo Yo A diferencia De eso Si en lugar De eso Yo hago Puros acordes De Puros acordes De En la misma Posición Sin hacer Notas comunes Ni nada Van a ver Lo feo Que soy Y hacer Puros Cosas Así Vean la diferencia Entre eso Y los enlaces Que hicimos acá Siguiendo las notas Comunes Ahí les va De nuevo Ven Aquí por ejemplo Estaba yo haciendo Primer grado Quinto Primero Pero ahí Lo estoy haciendo Todo en estado Fundamental Ahora vean Lo que se oye Si lo hago De la manera Correcta Bueno Pues este Esto es una cosa De práctica Los enlaces De acordes Por eso Este curso De armonía Y entonces Ahorita vamos Paso por paso Porque estamos Viendo todo En estado Fundamental Y ahora Lo que ustedes Deberían de hacer De tarea Hacer un ejercicio De enlaces Con primero Cuarto Y quinto Por ejemplo En la menor Y pónganse De ejercicio De hacerlo En cuatro voces Como les dije Pero en menor La diferencia Es que Los acordes Menores La mejor Manera De 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 duplicarlos Es En general Es la tercera Y la quinta La que se duplica A contrario De los acordes Mayores Bueno Amigas Y amigos Es todo Por hoy Y Espero Que este video Les haya gustado Y la Próxima Semana Sin falta Vamos a Empezar A ver Los enlaces Del primero Y cuarto Y quinto También Con Este Con las Con diferentes Inversiones Y también Vamos a Empezar A ver Lo que son Las semicadencias Y las cadencias Armónicas Muchas gracias A todos Y hasta La próxima Música Música Música